El estilista Osiel Herrera, admirado y querido por sus amigos y familiares y altamente respetado en el mundo profesional, falleció el 26 de marzo, siendo la primera víctima del coronavirus en Nicaragua. Su tragedia provocó un campanazo en la conciencia nacional sobre la gravedad de la pandemia y desde ese día decenas de miles de personas, liderados por médicos y organizaciones de la sociedad civil, han asumido el compromiso de prevenir el contagio y la propagación del virus. Nuestra colega Ivette Munguía conversó con Abel Herrera, hermano de Osiel, y nos cuenta su historia y el legado de Osiel Herrera para Nicaragua. La muerte de Osiel Herrera el pasado 26 de marzo marcó un antes y un después en Nicaragua. Ese día el estilista profesional y también empresario de la moda se convirtió en la primera víctima de la pandemia de coronavirus. Creo que el caso de Osiel en el momento a todo el mundo lo agarró en imprevisto. Es algo que entró a nuestro país como en otros países, pero a la hora que ya lo tenemos, es ahí donde vemos cómo vamos a reaccionar. La situación, la muerte de él aterrizó a muchas familias y a muchos manejos que como él pueden ser muchos. Es algo que no distingue a nadie. Su hermano Abel vio desde una sala de aislamiento en el Hospital Alemán Nicaragüense cómo Osiel luchaba contra la enfermedad. A mi hermano lo atendieron muy bien, yo pude ver, pude asomarme, aunque sea de largo, una ventanilla que lo estaban atendiendo muy bien, que estaba entubado, le estaba con, vi que eran tres máquinas ahí, se le estaba aplicando al desarrollo que él estaba teniendo. Tuvo un momento, un desarrollo positivo en ese momento, porque estaba dando resultados como su, el medicamento que se le estaba administrando, pero él tenía, dio mucho problema, la presión se le bajó mucho, subirlo, estaba dando mucho problema de los riñones, muchas cosas que comenzaron a complicarse. El propietario de Osiel Herrera Salón vivió sus últimos días solo, conectado a un respirador artificial. El día de su muerte, su familia tuvo que decidir entre incinerarlo o enterrarlo inmediatamente en un ataúd sellado. Y uno dijeron, pues, que de largo, pues, la única persona que estaba ahí, que yo lo vi de largo, por un vidrio, y me dijeron que era, que los que lo tenían que manejar por un ataúd sellado y que no se podía abrir y que si va a haber un funeral, iban a ser muchas personas. Osiel Herrera fue el segundo paciente positivo con coronavirus en Nicaragua. Según las autoridades, Osiel se contagió del virus durante un viaje de negocios que realizó a Colombia. Pero el llamado caso número 2 de 48 años, altamente vulnerable, regresó a Nicaragua el 12 de marzo y no el 16, como dijeron las autoridades del Ministerio de Salud y la vicepresidenta Rosario Murillo. Él vino como el 12 de marzo, en la noche, el viernes, él solo llegó a la oficina a sacar unos documentos y se fue a descansar porque se sentía un poco cansado. En ese transcurso no estaba llegando al salón porque a veces él trabajaba en su casa y no necesitaba llegar, todo lo manejaba a veces por teléfono y quería también, era una manera de él de descansar. Me hablé con él y nos vimos, me acuerdo que llegó por segunda vez a la oficina, salió rápido, sacó unos documentos y se fue conmigo otra vez al mismo hospital para que lo vieran porque no se sentía bien. El estilista visitó un hospital privado donde le diagnosticaron un problema cardíaco. Después, un cardiólogo le diagnosticó neumonía, hasta que un tercer médico advirtió que podría haberse contagiado de coronavirus durante su viaje a Colombia. Cuando yo lo dejé de noche ahí, estamos hablando el jueves, no recuerdo, 19 creo, en el Villanpela, él siempre se estuvo comunicando muy bien conmigo, fuera del país, en la oficina y todo bien, hasta que en la tarde del viernes 20, él me llamó que le habían hecho el examen de coronavirus y se había salido positivo. Entonces, en ese momento, él indicó que todos los que estuviéramos, tanto amistades o como los que trabajamos cerca de él, que fueran a chequearse. Según el Ministerio de Salud, ninguno de los contactos y personas cercanas del estilista se contagió del virus. Yo estuve ahí de negativo, pero a todo lo que me daba a mi lado, para tenerlo en observación, en ese caso, yo por una parte, bien quedarme ahí porque ahí tenía mejor manejo de mi hermano, de todo el proceso que estaba llevando, entonces yo me quedé ahí con tres personas más, porque al dar negativo te mandaban a casa y que ese tiempo tenés que estar 15 días. El 21 de marzo, una de las trabajadoras del estilista se escapó del hospital alemán, un día después de haber sido internada, alegando negligencia y secretismo de parte de las autoridades de salud. Estoy aquí desde las seis y media de la noche del día de ayer. Me hicieron los exámenes por el caso positivo de virus de Ociel Herrera Núñez. Llevo más de 24 horas acá y no nos dan respuesta. Vinieron cuatro personas más por contactos cercanos a Ociel Herrera Núñez, entre ellos dos cubanos. Ingresaron hoy, le hicieron sus exámenes y hoy mismo les dieron de alta. Mientras Ociel Herrera permanecía internado en el hospital, las autoridades del Ministerio de Salud también revelaron sin necesidad que era portador de VIH. Reiteramos que aquí la condición de mayor vulnerabilidad es su diabetes junto a hipertensión y junto al síndrome de IN1, deficiencia adquirida o SIDA. SIDA, VIH, es lo mismo. Se conoce comúnmente como SIDA también aquí en nuestro país. Eso lo hace más vulnerable. Viajó a Colombia, sé que es un caso que no es nativo, que es importado, y es una persona que reúne una serie de condiciones crónicas de salud que lo exponen aún más. En otros países, eso ya he visto como una enfermedad crónica. Él tenía el VIH, pero él estaba con un médico y tenía su tratamiento. Eso él lo tenía muy controlado y era parte de eso como personal de él, pero son temas que a veces en nuestra sociedad no se puede, no se toca, son tabú. Pero él tenía VIH y él estaba totalmente controlado y su problema de eso en el momento no tuvo que ver. Osiel Herrera era uno de los estilistas profesionales más conocidos del país, asesor de imagen, maestro de nuevos estilistas y promotor del talento nacional. Él era una persona que a las 5 y media ya estaba trabajando, chateándose con los otros profesionales, los otros técnicos de los otros países, porque son cambios de horario distintos. Él a las 5 y media ya estaba trabajando. Entonces él llevaba una agenda muy apretada de trabajo. Desde los 20 años, trabajó como técnico capacitador para diferentes marcas de acuido personal, lo que le permitió relacionarse con directores, modelos y diseñadores de moda de Nicaragua y otros países de Latinoamérica. Fue el primero que hizo una pasarela de belleza con ciertos diseñadores acá en Nicaragua, trabajó modelo de afuera, le fue muy bien, fue una experiencia que él también, experimentó porque anteriormente al estar trabajando en esa compañía que sucediera en Estados Unidos, él tenía mucho contacto también con modelos, agencias de modelos. Ozil también fue director de Fashion Week Nicaragua, CEO de la franquicia Mr. Model Nicaragua y colaborador de Teen Universe. Era una persona muy honesta, te decía las cosas y si él sentía algo de vos, él te lo decía sin ofender, sin nada, era muy directo, le gustaban las personas transparentes, le gustaban las personas emprendedoras que quieran trabajar. Le puedo decir un excelente hermano, un excelente hijo, un excelente amigo. Su hermano, Abel Herrera, lo recuerda siempre luchando contra la adversidad. Él tenía una cualidad que era muy, en los momentos difíciles, él siempre decía, vamos, estamos bien y vamos a salir bien en nombre de Dios y siempre fue así. Más bien cuando él estuvo ahorita en el hospital, todos estábamos confiados que él iba a salir de eso porque era una persona muy fuerte. Las personas que nos conocíamos decíamos que él era un guerrero. Esa es la historia de Ozil Herrera Núñez, la primera víctima del coronavirus, mientras su familia aún aguarda el momento para poder rendirle un funeral para que descanse en paz.